META Comenzaremos hoy por hacer unos breves minutos de atención a la respiración para tranquilizarnos cuando uno está más tranquilo, está más capacitado para conectar con las otras criaturas e irradiarles nuestros mejores sentimientos. META es un término de la lengua palí, que era la que hablaba Buda, un derivado del sáscrito. META quiere decir benevolencia, compasión, amabilidad amorosa. Y mediante META se trata de desear que todos los seres sintientes sean felices y que en lo posible ningún ser sintiente tenga sufrimiento. A veces cuando hago esta meditación la gente me pregunta ¿Pero servirá el que haríamos amor, indulgencia, benevolencia a los demás? Y yo les digo, no sé si servirá a los demás, pero a ti te sirve, porque nos cambia. Porque en la medida en que vamos promoviendo nosotros buenos sentimientos eso modifica también nuestra relación con nosotros y con los demás. Hay maestros que están convencidos de que hacemos una gran aportación, una gran contribución al mundo si hacemos este tipo de meditación. Si somos capaces de irradiar de verdad nuestros mejores sentimientos en todas las direcciones. Porque ya sabéis, aquel poema antiguo que me viene ahora a la mente 16 veces más importante que la luz de la luna es la luz del sol. 16 veces más importante que la luz del sol es la luz de la mente. 16 veces más importante que la luz de la mente es la luz del corazón. Y lo que vamos a tratar de hacer con esta meditación es irradiar amor que desde luego no es fácil si nuestro vecino está todo el día tocando el trombón. Pero también es una forma de amar a través de las dificultades que nos crean los demás. Entonces, tronco herido, cómodos. ¿Podemos apagar Javier un poquito de la luz? Queridos amigos, el tronco herido tiene por un lado un gran simbolismo que quiero reseñaros muy rápidamente. Y por otro lado tiene un carácter muy práctico. Cuando estamos heridos, estamos más vivantes. Es más difícil dormirse o ser vencido por el sopor. Cuando estamos heridos, la energía y la sangre acuden más fácilmente al cerebro. Y el cerebro es el cuerpo de la mente. Pero hay también un simbolismo. Y ya sabéis que el símbolo apunta más allá del símbolo que nos inspira. Cuando uno practica meditación en el suelo, por ejemplo, las nalgas firmemente apoyadas en el suelo están en contacto con la tierra. La cabeza viene erguida como si quisiéramos con la cima de la cabeza lamer el cielo. Cuando estamos en contacto con lo cósmico, la columna vertebral se convierte en la columna vertebral del universo. Estamos creando una conexión entre lo alto y lo bajo. Tratad, como dijo Paracelso, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Tratad de estar atentos. El cuerpo, flojo, muy flojo, completamente flojo, relajado, va siendo invadido por un estado de profunda relajación. Todos los músculos flojos, muy flojos, completamente flojos, relajados, sueltos, muy sueltos, más, y más, y más, y más, relajados, más, y más, y más, y más, relajados. Los pies, las piernas, el estómago, el pecho, la espalda, los brazos, el rostro, todos los músculos van siendo invadidos por un estado de profunda relajación. Profunda relajación, profunda relajación, flojos, muy flojos, completamente flojos, relajados, sueltos, sueltos, más, y más, y más, y más, relajados. Ahora, conectad con vuestra respiración. Respirad con toda naturalidad. El aire viene, el aire parte. El aire viene, el aire parte. Conecta con la respiración. Conecta con la respiración, que es tu principio de vida. Observa, libre de ideas y pensamientos, aquí y ahora, el curso de la respiración. El aire viene, el aire partiendo. El aire viene, el aire partiendo. Guardaré unos minutos de silencio, para que estés sintiendo, observando, la respiración, libre de discurso mental. Y cada vez que la mente se desvíe con paciencia, con firmeza, tómala y diríjela de nuevo a la respiración. Observa, siente como si nada más existiera ahora en este mundo, que tu respiración. La respiración. El aire viniendo, el aire partiendo. El aire viniendo, el aire partiendo. El aire viniendo, el aire partiendo. El aire partiendo. Gracias. 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 La alegría compartida y la ecuatoriedad. En la medida en que uno va poco a poco, suscitando y desarrollando en su mente estas cuatro sublimidades, eso también nos permite tallar vínculos afectivos más sanos con las otras criaturas. Partimos todos en este ejercicio del anhelo y la motivación de que ojalá llegue el día en que todos los seres puedan ser felices y ojalá llegue el día en que ningún ser experimente sufrimiento. Ahora, en primer lugar, trata de desarrollar hacia ti los mejores sentimientos. En primer lugar, tú también tienes derecho a ser feliz y a verte libre de sufrimiento. Envíate a ti mismo, irradiate a ti mismo los mejores sentimientos de felicidad, de equilibrio, de armonía. Gracias. 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 Que sean felices y en la medida de lo posible estén libres de dolor. Conecta con las personas más queridas. Más allá del tú y el yo, envíales energías, buenos sentimientos de que se encuentren bien y estén libres tanto como sea posible del sufrimiento. Gracias. 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 Imprígnalos. Envuelvenos. Con tus mejores sentimientos. De compasión. De inclusión. De amor. De amor. De amor. De amor. De amor. De amor. Gracias. Irradia los buenos sentimientos hacia todo el planeta, inunda el planeta de compasión, de buenos sentimientos. Gracias. 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 Ahora regresa a tu respiración. Siente de nuevo esa hora que es la respiración. La respiración viene, la respiración parte. Somos seres básicamente respirando. La respiración viene, la respiración parte. A través de la respiración podemos ir calmando nuestros procesos físicos y mentales. La respiración es como una ola que nos ayuda a calmar el cuerpo, la mente, las emociones. Siente, vive tu respiración. Gracias. 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 Vamos a hacer un ejercicio complementario. En el ego está la separación. En el ego está la separación. En el ser está la unión. Mentalmente visualiza a una persona a la que quieras elegir ante ti. Visualízala ante ti, un ser querido. Al tomar el aire mentalmente. Al tomar el aire mentalmente dices soy. Al expulsar el aire mentalmente dices tú. Y trata de generar una corriente. Una corriente de afecto genuino. Tú. Y trata de generar una corriente de afecto genuino. Tú. La persona que estés visualizando. Puede ser persona viva. Persona fallecida. Yo soy o simplemente soy al inhalar. Tú al salar y se crea una corriente de amor entre esa persona y tú más allá de las diferencias y tú y el hielo. Gracias. Muy bien, ahora respiráis varias veces a pleno pulmón, por favor, para ir saliendo de la meditación. Muchísimas gracias. Si quieres, Javier, lo tenemos también. Muchas gracias por vuestra cooperación.